Esfuerzo, dedicación y sacrificio. Estas fueron las palabras que utilizó Carlos Alberto Herrera para resumir su último año de educación media. A sus 18 años ha alcanzado una de las mayores metas al obtener una nota de 10 en la prueba PAES. Logro que le abre una gama de oportunidades de crecimiento académico y personal. Su sueño de estudiar ingeniería en sistemas en el extranjero se hará realidad al recibir una beca FANTEL otorgada por el Ministerio de Educación valorada en 100 mil dólares, al ser el único estudiante con una apuntación perfecta. Yo esperaba obtener un 8 o un 9 y eso, no esperaba obtener un 10. Por el momento no he visto ninguna otra universidad, tenía planeado la Universidad de Don Bosco, pero sería bueno estudiar en el extranjero. El sector público también tuvo su representante. Se trata de Freddy Fernando Contreras, estudiante del Instituto Nacional Profesor Francisco Ventura Celaya, de Santa Rosa de Lima, quien obtuvo una puntuación de 9.60, un esfuerzo que será recompensado con una beca FANTEL valorada en 15 mil dólares. Considero que ha sido un trabajo bastante arduo, no solo de una noche antes de la PAES, sino un trabajo de años, donde se sedimentaron mis bases académicas y a lo cual el Día de la PAES vine a relucir todos los conocimientos que tenía. Como ellos, más de 60 jóvenes fueron galardonados por su calificación en la PAES 2019 con el programa de becas FANTEL. La zona oriental del país destaca por los resultados obtenidos, razón que para la ministra de Educación es necesario dar un mayor apoyo a sectores que en años anteriores no se les prestó mayor atención. Los jóvenes salvadoreños, los niños salvadoreños son talentosos y estamos en este gabineto de gobierno decididos a crear oportunidades para que esos talentos se desarrollen. Las 10 instituciones educativas en ambos sectores con mejores promedios en la PAES 2019 recibieron un diploma de reconocimiento por soporte a la educación. Con imágenes e informe de Enrique López, Noticiero Hechos.